Jorge Álvarez Maynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, expresa consternación tras la caída de un templete durante un evento de campaña, comprometiéndose a no abandonar a las familias afectadas. Asegura que las revisiones en la estructura fueron realizadas, pero las condiciones meteorológicas atípicas fueron un factor, según reporta Infobae. Suspende actividades de campaña para acompañar a los afectados y detalla cómo actuó durante el incidente, expresando tristeza por las víctimas, incluidos niños, y agradeciendo la sensibilidad del presidente López Obrador.